That Call presenta a Randolph Scott en Ira al Amanecer Con Forrest Tucker, Mala Powers y Carol Neige Producida por Matt Holt Dirigida por Tim Willam Esta es la verdadera historia de los hermanos Reno Clint, un respetado granjero Frank, Simeon, John y Bill Los primeros ladrones de trenes en la historia americana Esta banda infame recorrió las fronteras del lejano oeste saqueando Incendiando y matando Sentando un estilo que sería imitado por los Jane Boys, los Daltons y los Young Girls En el año 1866, el lugar sur de Indiana ¡Gracias! 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 Este es el Nord Berners, muchachos. Compórtense y recuerden que hoy son un par de granjeros. Salgan de la vista, agáchense y esperen allí. Ahora esperemos hasta que salgan del banco y los aprenderemos con las manos sucias. ¡Gracias! ¿Cuántos servidores son? eres percibida. Hay una tremenda quietud. Si, no me gusta. No es normal. Debería haber más gente. Debe ser así. Nadie sabe que vinimos, excepto nosotros. Hagan fácil la huida. Frank tiene razón. Esto no me gusta. La vejez te ha vuelto a su estadizo, John. ¡Cállate! ¿Qué dices, Frank? Adelante. Mucho planear para echarnos atrás. Ya estamos metidos en esto. Hagámoslo. ¿Qué piensas tú, Frank? Lo haremos. Lo haremos. ¡Eso es una trampa, idiota! ¡Vamos! ¡No podemos dejar a Bill! ¿Está mal herido? Está muerto. ¡Vamos, Sim! ¡Vamos! 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 Aunque pudiéramos, no lograremos arrestarlos. Aquí en Jackson, los sorrenos se mueven libremente. Bien, matamos a uno de ellos. Sí. Regresemos. Regresemos. Regreso. Regresó. Regresó. Regresó con la mansión. Sus y el. Regresó con la mansión de WillUR ya se evita de Cole. ¿Nuestro Bill? Tómalo con calma. ¿Cómo? Si ni sé si una vez que atraviesen esa puerta regresarán. Esta vez fue Bill. ¿Y la próxima vez quién? Es así, Laura. No tiene por qué ser así. Podrían dejar el Estado. Ir donde nadie conozca a los hermanos Reno. ¿Dónde podría ser? ¿Dónde sea? Fue mi culpa, querida. Lo sabía. ¡Lo sabía! No sirve de nada seguir con esto. Lo importante es averiguar cómo sabían que íbamos. Sí, cómo lo sabían. Y con tanta anticipación. Quizás alguien te reconoció cuando fuiste a evaluar el trabajo. Quizá. Pero, ¿cómo sabían cuánto llegaríamos? ¿Es ese nuestro querido hermano? Sí. Por fin ocurrió. Mataron a un Reno. Clint, no queremos serbones. Calma, sí. El menor de la familia agonizaba en las calles mientras sus corajudos hermanos lo abandonaban. Ni siquiera un animal haría eso. Muerto en la calle. Lo agonizaba. Eso no hace la diferencia. Basta con esto, Clint. Enviamos por ti, Clint. Para que vayas a North Vernon y traigas el cuerpo de Bill. A ti te lo darán. ¿Quieres decir que no me arrestarán? Un Reno honesto y distinguido en esta comunidad. Un Reno honesto. Caímos en una emboscada. Alguien les dijo que iríamos. No debería sorprenderte. Los Reno valen mucho más dinero. Muertos. Tú sabías que íbamos. Tú me acusas de... ¡Maldor, eh! ¡Maldor! ¿No lo harías? ¿No eres tú creyente? En realidad era su preferido, Clint. Y mío también. Traté de alejarlos de ustedes, pero fue imposible. Y mientras vivan, no se les ocurra acusarme de ser un soplón. Porque yo no lo soy. Si tienen planes, guárdenselos. No quiero saber lo que hacen. Tú no lo sabrás. Son una banda conocida. Tarde o temprano la ley los aprenderá. Lo hará de alguna manera. En un banco, en una emboscada. O mientras duerman, los aprenderán. La muerte de Bill fue solo el comienzo. No lo ves así, Laura. No lo ves. Yo no hago nada. Los albergas. ¿Y qué esperas que haga yo? Ah, no les hubiera dejado la casa de saber cómo la iban a usar. No puedo volverme contra mis hermanos. ¿Hasta dónde debe llegar la lealtad? Ellos no solo se están destruyendo, sino también a ti. Déjala sola, Clint. Peterson la controlará. Seguro a ustedes también. Podemos controlar cualquier problema que Peterson nos traiga. ¿Cómo lo hicieron hoy? Está bien. Iré al norte, Vernon, y traeré a Billy. Nos sepultaremos al lado de Maipa. Quizás sus almas estarán menos inquietas ahora. Creen de la misma especie. Dios los cría y ellos se juntan. Esa clase de gente nunca sería electa si las mujeres votáramos. Sí, algún día podremos votar. No hay a quién culpar. Nosotros lo votamos. Sí, bien, pero ¿qué hacemos al respecto? ¿Olvidas lo que Ida el maquizo? Mira lo que sucedió con él. Será mejor dejar que Peterson se encargue de los Renos. Nos esperaban. Armados hasta los dientes. Alguien les contó que vendríamos. Quizás Peterson dejó un soplón en el puerto. ¿Quién sabía que venían al norte de Vernon? Ustedes tres. Ahora espera, Frank. Sabe que no mataremos a la gallina de los huevos de oro. ¿Sabía Clint que irías? No fue Clint. Nunca fue de los nuestros, pero no tomaría parte de una emboscada. Quizás fue sí. Se torna indiscreto cuando bebe. Sí, pasa mucho tiempo bebiéndolo de Murphy. Y fafarronando. Murphy es el único forastero que llegó al pueblo en años. Murphy será hombre de Peterson. Dame una cerveza, Murphy. Hola, Sin. Bebiendo un poco, ¿eh? Sí, y pienso beber mucho más. Lo mataron por la espalda. Ellos lo mataron. Sí, algo escuché. ¿Qué sucedió en North Vernon? Cometí un error. Disparé demasiado pronto. Despertó el pueblo. Y ellos mataron a Bill. Le dispararon por la espalda. Fue mi culpa. Fui muy torpe. No creo que Bill hubiera pensado así. Él siempre decía que tú eras el mejor. Sí, era el mejor. Pero me equivoqué. ¿Qué? Lo abandoné. Ahora... Está muerto. Todos nos iremos tarde o temprano. Pero ellos se irán antes. Regresaremos el sábado a North Vernon. Y se lo haremos pagar. Vengaremos a Bill. Esta vez tomaremos el dinero. Tendremos el dinero esta vez. Es Marfie. ¿Qué pasó? Dejó el salón a las diez. Lo seguí a su casa. Lo espié por la ventana y lo vi escribir una nota. Fue al establo. Encilló un caballo y se fue. ¿Hacia dónde fue? Fue por el camino de atrás. No, no pude seguirlo. ¿Cuánto va a ser eso? Treinta o cuarenta minutos. ¿A dónde envió esa nota? La escondió en algún lugar para que Peterson la recogiera. Espía pestoso. Lo averiguaremos ahora. ¿Te parece que ya habrá regresado? Esperemos. Tenemos tiempo. Iré a preparar los caballos. Dolby, ten listas las armas. ¡Vamos! La escondición de los caballeros. No, no, no. No, no. Esto ya me quedaron. Es deinterés y que no se regale. Recuerda lo subió. ¡Papá, mamá! Loievamos. Todo eso, lo voy a llevar. No, no. No, no. Pero no. Hola, Frank. ¿Dónde has estado, Murphy? ¿Cabalgando? ¿A la una de la madrugada? ¿Hay alguna hora en especial para cabalgar? Espía asqueroso. ¿Espía? ¿De qué están hablando, Sim? Eres hombre de Peterson. ¿Hombre de Peterson? ¿Estás loco? No nos mientas, Murphy. Ustedes me conocen, muchachos. Desde hace mucho tiempo. ¿Sí? Sabemos que le escribiste a Peterson avisándole que saquearíamos el banco de North Vernon. ¿Por qué haría eso? Porque te pagan para ello. Mandaste una nota diciendo que atacaríamos North Vernon. ¿No es cierto, Murphy? No sé de dónde sacaron esa idea. Te engañamos, Murphy. Sim fingió estar borracho y revelarte secretos. Sabíamos que nos entregarías. Colerive te vio escribir la carta. Colerive miente. Trae una soga. Si me matas, Frank, enviarán a otro. Lo manejaremos también. Átenlo al poste. John, saca ese caballo de allí. Dejémoslo volver en sí para que sepa lo que sucederá. No hay tiempo. Otra carta para Peterson. Quedado vivo. Agente secreto de Peterson encuentra muerte trágica. Revancha de los reino por la muerte de su hermano durante el atraco. Peterson, agencia de detectives. Monk Gladstone, espera, papá. Oh, bien. Hazlo pasar. Entra, Monk. Gracias, Bill. Hola, señor Peterson. Contento de verte, Monk. ¿Qué haces? ¿Cómo va todo en Denver? Mejor que nunca, Bill. ¿Leyó lo de Murphy? Sí, señor. Lo leí. Eso es lo que sucede cuando las cosas van mal. Son viciosos y astutos los reino. Controlan todo el condado del sur de Indiana. Al juez, al fiscal, a Dalguacil. Todos ellos están de su lado. Porque los reino los eligieron. Me pregunto cómo puede suceder. Gente que ha gozado de la libertad como nosotros lo dan por sentado. El día de las elecciones son aracanes. O descuidados. Es lo mismo. De cualquier forma, ya está hecho. Nuestro trabajo es corregirlo. Sí, señor. ¿Cómo lo haremos? Usted es un hombre casado, Monk. Sí, señor. Mi esposa sabe cómo es mi trabajo. Yo no quiero meterle a usted en esto. Yo no sé exactamente qué tiene usted en mente, pero lo figuro. Traerme desde Denver no fue fácil. Bien. No deje que su vanidad sea más importante que su juicio, Monk. Soy un hombre de trabajo, Bill. Si no me hubiera gustado, me habría retirado. En la guerra lo llamamos riesgo calculado. Sí, así es. Tengo un hombre nuevo. Quiero que trabajes con él, Monk. Creo que este no es momento para un novato. Sí, nuevo con nosotros. Pero él ya ha tenido experiencia en este tipo de trabajos. Tal vez no tenga experiencia en este tipo de violencia, pero yo pienso que es un hombre que puede desenvolverse con dureza. Su nombre es James Barlow. ¿Barlow? Veo que lo recuerda. Si es el mismo Jim Barlow que pienso, lo recuerdo. Él es. Estuvo empleado en los Estados del Sur. Nosotros lo encontramos después de la guerra. El señor Greeley dijo que ha sido un meritorio militar. Es lo único que Greeley dijo y con lo que el señor Lincoln siempre estuvo de acuerdo. Me pregunto cómo consiguió averiguar tantos secretos. Seguramente los esposos de ciertos caballeros lo encontraron muy encantador. Irresistible es la palabra justa. De hecho sea de paso, recuerdo... No fui la única persona que lo invitó a cenar. El secretario Stanton también lo hizo. El hombre que pudo engañarnos... ...a Stanton y a mí podría engañar también a los muchachos Reno. Suena muy razonable. Puede confiar en él absolutamente. Lo dejaremos seguir adelante. ¿Cómo tomará contacto con los hermanos Reno? ¿No lo hará? Planea dejar que ellos lo contacten. El hombre que pudo engañar también. Cuando le declare al sheriff sobre el robo, hágale la siguiente descripción sobre mi... 6 pies, 3 pulgadas, 195 libras, ojos pardos y pelo castaño. 6, 3, 195 libras, los ojos pardos y el pelo castaño. 4, 5, 195 libras, los ojos pardos y el pelo castaño. Prepárese, faltan un par de minutos. Bien, toque el silbato. Listo, iré con los pasajeros. Tiraré la caja cuando me dé la señal. Esto es que salte, me dispara. Recuerde, yo le saqué su pistola, pero tenía otra escondida. Primero disparo algunos tiros sobre usted y cuando el tren pare, yo doy la alarma. ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Tal como lo he programado! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! El asalto al tren. Noticias increíbles desde el Condado de Laurence, Indiana. Bandidos de trenes. Caja fuerte del Express con 30.000 dólares robada. Robo al tren. 30.000 dólares. Ejecución audaz. Buenos días Buenos días ¿No es esa la carreta del viejo Ajo? Sí, él es mi tío Quisiera un trozo de carne salada, 10 libras de azúcar, 5 libras de café, bicarbonato y una tina de baño Sí, señor Buenos días Buenos días Creo que usted es de Shin Barlow, el sobrino de Noah Eugard Así es Me dijo hace un par de días que lo estaba esperando, ¿se quedará en la granja? Escuche que usted pinta Es verdad ¿Qué pinta? Oh, cosas, gente Como el greco, Rembrandt, Van Gogh No exactamente Aquí está el señor Claston ¿Cómo está? Encantado, señor ¿También es pintor? No, cuido del señor Barlow, no está recuperado de la guerra Buenos días, señorita Laura Buenos días, señor Fischer ¿Está listo mi pedido? Sí, acabo de terminarlo Oh, señorita Reno, ese es el señor Barlow ¿Cómo es a usted, señor Barlow? Es un placer, señorita Es el sobrino de Noah Eugard Es pintor Oh ¿Es todo, señor? Disculpe Tres dólares con veinte centavos Señor Fischer, ¿tiene usted cambio? Señor Barlow ¿No tiene más chico? Lo siento, no tengo Me saca todo el cambio Aquí tiene, señor Muchas gracias y vuelva pronto Lo haré, estaré aquí algún tiempo Aquí tiene, señorita Laura ¿Puedo ayudarla? Oh, no se moleste Todo lo contrario Bien, gracias ¿Quién está con Laura? Nunca antes lo vi Muchas gracias Espero volver a verla ¿Puedo visitarla alguna vez? Oh, yo... Me temo que no, señor Barlow ¿Quién es usted, señor? No es asunto tuyo, Pete Debería seguir su camino ¿Cómo dijo? Ya lo oyó Siga su camino Amigos, no tienen buenos modales Mon, quítale su arma Lo siento, señorita Lo siento, señorita Usando tus viejos trucos, ¿eh? Treinta mil dólares, Frank Es mucho dinero Está usted loco Ya le dije que no robamos el tren El ladrón estaba enmascarado Ojos pardos y pelos rubios Treinta y cinco años Seis pies y tres pulgadas Ciento ochenta y cinco libras ¿Se parece a usted, John? Cuidado, Latimor La descripción se adapta a muchos Treinta mil dólares El juez estaría complacido De compartir esa cantidad de dinero Nosotros no lo hicimos Ojalá lo hubiéramos hecho No discútanse No puede ser tan altanero Escuchen Han obtenido siempre Una buena tajada De cada trabajo hecho Y lo seguirán teniendo Pero no tienen derecho De acusarnos Correcto, Frank Pero como fiscal del condado Yo le advierto Fuiste rudo con ellos Seré más duro la próxima vez Ellos sentados Y nosotros corremos los viejos Son los haces que tenemos Y debemos pagar por ello Treinta mil es mucho dinero ¿Quién habrá asaltado el tren? Parece un buen negocio ¿Qué pasa con ellos? Oh, dinero fácil, como siempre Acusan a John de atracar el tren Sí, pero Frank los puso en su lugar ¿Creen inteligente hacerlos enojar? Mejor que no me enojen a mí ¿Cómo salió todo? Bien, Lord Lo arreglaste bien Bien ¿Compraste pistolas de más? No, encontramos una dama Y dos caballeros se pusieron Eran unos tipos llamados Lipit Oh, ellos son de la banda de los Renos ¿Son de la familia? No, simplemente secuaces Seguramente comenzaste a urdir la trama Ese seguro que lo hice Pero la descripción se adapta a John Reno John Reno no lo hizo Él nunca hace nada por sí mismo Frank es el que piensa Frank no lo hizo Su cabeza no trabaja así Usted es muy suspicaz Podemos sospechar El reparto del botín es cada vez más pequeño Nos dejarán afuera ¿Cómo pueden hacerlo? Seremos reelegidos el próximo mes Por dos o más años Y ellos saben que les conviene ayudarnos ¿Piensa que nos pueden reelegir? Nuestra confabulación con los hermanos Renos Es el peor secreto Confabulación, conspiración, fechoría Son palabras feas, pero ciertas Debemos ser realistas El robo del Norbert no habría ayudado No vale la pena lamentarse Pensemos sobre el robo del Banco Davis del condado ¿Cuántos sumarán los impuestos? Pueden llegar a 20 mil Es tiempo de protegernos Enviaremos a Jason y Carl Rye con ellos Pero ellos no tienen experiencia en este tipo de cosas La experiencia no importa Cuando se cuenta el dinero Quiero a alguien de confianza allí ¿Piensa que encontrarás a alguien en quien confiar? Para usted, juez Es una nota que me envía Pomeroy del banco Recibió un billete de 100 dólares Proviene del asalto al tren Los números de serie están verificados ¿Y quién lo depositó? Es un depósito de Wayne Fisher ¿Habrá sido uno de los Renos? Vamos a averiguar quién se lo dio Seguro es el primer billete de 100 dólares que veo en años Me lo dio el sobrino de Noah Eugel ¿El que se peleó con Pete McCartney y Lee Hardy? Sí, su nombre es Barlow Es pintor, es nuevo aquí Tiene que ser nuevo para pelearse con esos dos Tenía un fajo entero de estos billetes ¿Pasa algo? Oh, nada, nada Solo averiguamos Gracias ¿Escucharon eso de un fajo entero de billetes de 100 dólares? Y además La descripción se ajusta al hombre del robo Pienso que nos debe una explicación Mejor que vayan yendo Estoy cansada y aburrida de que me reprendas Bien, entonces compórtate ¿Sabes cómo me siento cuando conversas con forasteros? No tuve nada que ver con él Solamente me ayudó con todos mis bultos Bien, los muchachos dijeron que fuiste muy amistosa Ahora debes comprender esto Esta es mi casa Y si quieren seguir en ella, más vale que se cuiden Está bien Volviendo al robo del condado Davis Nosotros no iremos todos juntos Iremos en tres grupos ¿Quién es? Nunca lo vi antes Quiero devolver esto Me imagino que esos dos se han calmado lo suficiente Además Me da la oportunidad para volver a verla Deténgase Entra a la casa No me des órdenes, Frank ¿Qué desea? ¿Por qué? Nada Simplemente devuelvo algo que pertenece a unos amigos de la señorita Laura Tíralas Ahora váyase ¿Quién es él? Soy su hermano Bien, señor Debo decir que usted no es muy sociable No veo por qué debo ser sociable Salga de mi propiedad y manténgase alejado No vine para darlo a usted Vine para ver a su hermana Ya me oyó Ya basta, Frank Detente Está bien, señorita Laura No se inquiete La veré en otro lugar ¿Cuándo volverá al pueblo? No irá Por la mañana Nos vemos Puedes pensar que me estás fastidiando Pero escucha Si algo sale mal Tienes tanto más que perder que el resto Métetelo en tu cabecita ¿Entendido? Y tú métete esto en tu cabezota Ya no soy una niña Y no me dejaré tratar como tal ¿Entiendes? Tienes tanto más que perder que el resto Llegaron las ratas Manos arriba ¿Qué pasa aquí? Usted también ¿Quién es usted? La ley Si hay alguien más adentro de la casa Que sabe con las manos en alto ¿Puede decirnos de qué se nos acusa? Por sospecha ¿O peor? ¿Sospecha de qué? Asalto al tren El robo al tren Usted es más tonto de lo que pensé Bien, muchachos Llévenlos al pueblo No pueden hacer eso Esto es lo peor que he escuchado de ustedes ¿Quiénes creen que son? Somos la ley Llévenselos Seis billetes limpios y nuevos de cien dólares Si nos olvidamos del juez Y nos lo repartimos entre nosotros ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? Echemos un vistazo dentro Vinimos a Seymour de T. Robinson y Linoise Vimos una muchedumbre alrededor de la caja fuerte Fuimos allí Hubo un asalto Hallamos el dinero Los ladrones lo han tirado Hace tres horas les cuento lo mismo Y por tres horas le he dicho que no le creemos No puedo evitarlo Siéntese ¿Puedo beber agua? No El dinero coincide La descripción coincide Su llegada coincide Todo coincide Coincidencia ¿Dónde está el dinero? Hablo de los otros 29 mil dólares ¿Para qué decirle sí si lo me creerá? ¿Alguna novedad? No hablaron ¿Qué hay de él? Nada Bien, de pie, vamos Rápido ¿Dónde está el dinero? Látimor lo indagó Y de pronto Pablo pidió ver al juez Por lo que consiguió poner nervioso a Látimor Le dijo que él era el fiscal Y si tenía algo que decir, se lo dijera él Si es conmigo con quien debe hablar Látimor quiere abarcar todo Quiere hablar con usted Por eso vine Adelante, hable Escúcheme Yo soy el fiscal aquí Espere afuera Este es mi trabajo Estuvo muy tranquilo hasta que lo amenacé Con traer al guarda del tren para identificarlo ¡Eso haremos! ¡Esperen afuera! ¿Ahora qué quería decir? ¿Puedo tomar agua, señor juez? Vaya ¿Aparece usted la higuría? ¿Cómo qué? Los imponderables Las pequeñas cosas que suceden Y uno nunca se cree que pueden sucederle Y esta es una de ellas Tengo un contacto en la oficina del expreso Que me contó cuando el dinero iba a ser transportado Escogí un lugar perfecto para el asalto del tren La caja con el dinero estaba abierta Y todo fue perfecto hasta ese momento Y luego Luego el imponderable En mi prisa para escapar Saqué unos pocos billetes con números consecutivos Y aquí estoy ¿Dónde está el dinero? Oculto Mi parte es esa ¿Su parte? ¿No está en esto solo? Nadie podía haberlo hecho solo Había seis más, ¿no? Siete, incluyendo el contacto ¿Dónde están ahora? Esparcidos Aquí hay tres de ellos Dos Claxton y yo El viejo Eugol no tuvo nada que ver con esto ¿Dónde está la de Claxton? Con la mía En la granja de Eugol ¿En qué lugar de la granja? Usted no lo encontraría Debo ir con usted Ahora es un hombre práctico Usted puede enviar a Claxton y a mí a la prisión Pero no conseguiría un aumento de sueldo Conseguirá solo una recompensa Que en lo que concierne a mí Con un contacto que sabe Cuando salen los embarques grandes De dinero en el Expreso Se arruinarían grandes negocios ¿Dice que tiene un contacto En la oficina del Expreso? Un superintendente ¿En qué oficina? Yo también soy un hombre práctico, juez ¿Cómo sé que no miente? Piensa que actuó impulsivamente ¿Cómo piensa que sabía que el dinero se hallaba en el tren? Un negocio de millones de dólares Pero no conmigo en la prisión Si nosotros no lo hacemos, otro lo hará Me gusta la manera en que usted habla, Barlow Todo lo que necesito es un poco de libertad Bien, pero no será así de simple La gente del pueblo sabe que ha sido arrestado Con los billetes del robo en su poder Todo lo que debe decir es que yo probé Haberlo encontrado cerca de la caja Y que otros lo hicieron ¿Qué garantía tengo si lo libero que no se irá? La mejor del mundo Lo necesito más de lo que usted me necesita Este es un lugar seguro para ocultarnos entre atracos Y si me escapara usted No debería compartir los tres mil dólares Sí ¿Sí? Caballeros, le debemos al señor Barlow una disculpa Es limpio como el diente de un perro Un minuto Quizá usted me entendió mal El señor Barlow no tuvo nada que ver con el asalto al tren Él simplemente encontró el dinero Oh, esa era nuestra opinión también Sí, tan limpio como el diente de un perro Eh, Conrad, libera a los otros dos Voy a la granja de Eucal con el señor Barlow ¿Le importaría si yo voy también? ¿Y yo? No los detendré Eh, a propósito ¿Le dieron al juez su parte de los seiscientos dólares que me sacaron? Aquí tiene su señoría Tres mil dólares Y esto es solo el comienzo Hasta ahora todo bien ¿Y ahora dónde vamos? Esperaremos noticias de la oficina principal Bien, espero que no se hagan esperar Lo esperamos más que usted Ya que a nosotros nos dejaron sin nada Buenos días, caballeros Habría arrestado a estos tres antes que a los remas Tranquilo, Jim, hace tiempo Eran tres mil dólares para cada uno ¿Usted conseguirá los suyos, señor fiscal? ¿Los conseguirá? Solo preguntaba Estaba pensando Sería apropiado enviarlo al condado de Davis con los Renos En lugar de Jason o Conrad Quizás Una cosa cierta no se asusta fácil ¿Cree que los Renos lo permitirán? De verán, con una orden de la corte ¿Algo más? Oh, y un trozo de tocino ¿Pero ayer? Ya sé Quisiera otro trozo más Muy bien Ocho libras, ¿correcto? Bien ¿Alguna otra cosa? Es todo Aquí está el libro que me había pedido, señorita Laura Oh, muchas gracias Adiós, señor fiscal Adiós, señorita Laura Hola, Laura Oh, Clint Señor Barlow, quisiera presentarle a usted a mi hermano ¿Cómo está usted? ¿Cómo está? Encantado de conocerlo Ah, disculpe El mundo de los grandes pintores Es un libro que me ha prestado el señor Fisher ¿Le interesa la pintura, señorita Laura? Sí Los pintores del siglo XVI Ah No creo que me vaya a encontrar en esa edición ¿A qué hora vendrá de compras mañana? Un par de días más como este y podré abrir mi propia tienda Ha sido un placer, señorita Igualmente Gracias, señor Barlow Buen día ¿Está buscando que lo maten? Al contrario Clarificando mi futuro Usted no me gusta, señor Barlow No me gusta para nada El juez Hawking dice que usted es bastante bueno asaltando trenes Regular, diría Piensa que es bueno para cabalgar con los renos ¿Es un cumplido? ¿Mi compañero y yo consideraremos su invitación? Sin compañeros El juez no dijo nada sobre nadie Solamente usted Ya veo ¿Cuándo iremos? Ahora ¿Ahora? Bien ¿Dónde? Si viene con nosotros No haga preguntas Si viene con nosotros, no haga preguntas Vamos No haga preguntas ¿No? Queremos Si viene con nosotros ¿Es la palabra? ¿No? 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 ¿Vuelvo? ¡Alto! Descansemos un poco. Cruzamos la frontera del estado. Correcto. ¿Puedes decirme ahora dónde vamos? Hacia el norte. ¿Cuánto más? Hace demasiadas preguntas. ¿Qué significa esto? Vea, usted está aquí para ayudarnos. No tiene nada que preguntar. ¿No habló claro el juez? Está bien, ya lo aclaré. ¿Entendido? Bien, nos separaremos. Rodearemos el pueblo y entraremos. ¿Dolby? Sí. Te encontraremos en George Hill. Encuéntrate con John y sin frente a la oficina de la Grimensor. ¡Vamos, John! Condado Davis Gallatin, Missouri. ¿Está todo bien? Dile a Frank que no entre a la alcaldía por la puerta principal. Tienen que entrar por aquí. Frank no lo planeó de esa manera. Frank tampoco previó que el sheriff iba a estar comiendo enfrente. Ah. Aquí estamos. Vamos. Pete dice que use la puerta trasera de la alcaldía. Bien, vamos. Vamos. Hoy lo podamos. No le ratamos. Arriba. Vamos. No le ratamos a la de la alcaldía. No hay ninguna. No hay ninguna. No hay ninguna. Vamos. Vamos. Bien. No, no, no. No, no, no. Tenemos el edificio rodeado. ¡Nada de gritos! ¡Abre la caja fuerte! ¡Muébase! ¡Ábrala rápido! ¡Sin demora! No hay mucho dinero aquí. Yo sé lo que hay allí. ¡Viénenla! ¡Sus manos un poco más arriba, amigo! ¡Usted, allí! ¡Muébase! 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 ¿Qué está haciendo? ¡Tíremela! ¡Vamos! ¡Dese vuelta! ¡Vamos! 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 ¡Lástima que su inteligencia no condice con su valor! ¡Vamos! 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 ¿Cuánto piensa que conseguimos? Creo que fue bastante rápido y limpio. A ellos lo dejamos bastante atrás. Sí, pero tienen el telégrafo para pedir ayuda. Este es el lugar donde nos separamos. Cada uno vuelve a su casa por su cuenta. ¡Vamos! Creo que usted no me oyó bien. Le dije que aquí es donde nos separamos. No conozco este lugar. Bien, vaya con uno de ellos. Yo voy con usted. ¿Y a qué es usted el que lleva el dinero? 22.220 dólares. Repartido entre 10, son 2.222 dólares para cada uno. No parece mucho. Podría haber sido más. Y entonces... ¡Pregúsele a él! Todo iba bien hasta que él le pegó un tiro a uno. Si le hubiera dejado tomar esa pistola, seguramente... nos hubiera volado la cabeza. Cuando entramos, debió ponerlos en el piso. ¿No está de acuerdo cómo llevo las cosas? No. No mucho. ¿2.222 dólares para cada uno por este trabajo y riesgo? Haría mejor arando la tierra. Le daremos una oportunidad para ver qué tipo de trabajo hace. No será para alimentar pollos como esto. Puede apostarlo. Separe mi parte. Quiero dormir. Esta vez dividí con Claxton, pero la próxima... él debe participar. Buenas noches. Frío como un témpano. Y muy valiente. Maneja el revólver de seis tiros muy bien. Muy bien. Buen pintor resultó ser, señor Barlow. Discúlpeme si la desilusión es, señorita Laura... Pero como usted sabe, nuestro negocio un poco de deshonestidad es necesario. No es mejor que el resto de ellos. De hecho, usted no es tan bueno. Por lo menos los Reno no pretenden fingir lo que no son. Bien, su interés me conmueve. Pero es mejor que usted se dé cuenta que la trajo más el pintor que el hombre. Creo que fue así. Yo no espero mucho de la gente. Pero creí en usted. Quise creer en usted. Yo quise tanto creer en usted. No lo puedo esperar más tiempo. Tengo un mensaje para Peterson. Espera hasta mañana, Mon. Regresará. Tal vez sí, tal vez no. Él podría haber sido desviado de sus negocios. Me advirtieron sobre su interés por las mujeres. Será mejor que ensille un caballo. ¿Cómo usted diga? ¿Alguien viene? Qué raro, viene por atrás. Buenas noches, caballeros. No adquiro que lleve una carta a Peterson. Enseñaré ahora mismo. Bien. ¿Dónde ha estado, Jim? ¿Qué sucedió? Varias cosas interesantes. Varias. Interesantes. Cosas. Carta de Barlow, padre. Bien. Va progresando. Me quiere ver en la oficina del sheriff de Noir Vernon a la brevedad posible. Oh. Envíale un mensaje que estaría el viernes por la noche. Será mejor el sábado a la noche. Tendríamos más tiempo para encontrar a Gironemus. Oh, el sábado entonces. Hmm, Gironemus. Qué nombre. Qué nombre. Grandero en persona. ¿Qué traes de nuevo? Lo mismo, pero mejorado. Quiero que conozcan a mis muchachos. Jim, Monk. Vengan. Este es mi sobrino, Jim Barlow. Encantado, señor Barlow. Monk Claxton. Encantado, señor Claxton. ¿Qué haces de nuevo en este territorio? Oh, he conseguido una línea fina de mercadería esmaltada. Cacerolas y ollas. Bien. Puede hablar ahora que estamos en confianza. En mi negocio, amigo, ser precavido se torna en hábito. Barlow. El señor Peterson quiere verlo el sábado por la noche. ¿Dónde? En la oficina del sheriff Mosley en North Vernon. Ahí está. Probablemente sea Barlow. Hola, Peterson. Gracias por venir. Contento de verte, Jim. El sheriff Mosley. Señor Barlow. El asistente Parker. Hola, Ana. Yo comenzaba a preocuparme por usted. Yo también estaba preocupado. ¿Cómo está, Monk? Bien, bien, bien. Siéntense. Escuchen, caballeros. Este es el plan. He conseguido que toda la banda se prepare para un gran asalto. Tenemos todo lo necesario para atraparlos. Pero debemos prepararlo bien. Telegrama, Indianápolis. James Barlow, Seymour, Indiana. Basados en el rendimiento de este año, la próxima cosecha de maíz debería alcanzar a 100.000 bolsas y necesitaremos su ayuda para cosechar. La tía Mary parte de aquí el viernes once en el tren cincuenta y ocho camino a Luisville. Intenta verlo en Seymour. ¿Qué significa? Esto lo envía nuestro contacto en la oficina de la compañía del Expreso. Oh. Significa que el tren cincuenta y ocho que parte de Indianápolis a Luisville este viernes llevará 100.000 dólares. ¿100.000? ¿Eso es? 100.000 dólares. Eso responde todo. Iremos a California. Ahora, caballeros, yo aún no compraría los pasajes. Recuerden, solo faltan tres días para el viernes. No tendré tiempo de reunir a mis hombres. Clacton y yo no podremos manejar esto. Puede contar con los muchachos, Ren. No me llevo bien con ellos. Ellos son toscos. Hicieron todo bien hasta ahora. La reputación, sí, pero ellos aún son toscos. Este es un trabajo importante. Tiene que ser bien manejado. De otra manera, mejor pasarlo por alto y esperar otra oportunidad. ¿Pero cuándo llegará otra? No lo sé. ¿Pero si los renos siguieran sus órdenes? Usted sabe cómo son ellos. Frank quiere mandar en todo. Pero suponiendo que usted da las órdenes. Sí. Sí. Entiendan que son mis órdenes. No aceptaré que nadie las discuta. Bien, por esa suma de dinero dejaremos que usted de las órdenes... Las cosas no deben hacerse de cualquier forma. Nos encontraremos en la granja a las cinco de la mañana. Estaré esperando. Estaré esperando. Le volaré a los sesos. Después de conseguir el dinero. Hola, Clint. Barlow, debo hablarle. ¿Sobre qué? Laura. Quiero que la aleje de aquí antes que sea muy tarde. Yo mismo traté de alejarla. Hasta le ofrecí salir del condado con ella. Pero es leal a mis hermanos. No sé qué pueda hacer yo al respecto. Romper sus ataduras. Eso puede hacer. Mis hermanos no son buenos. Se están destruyendo a sí mismos. Y a Laura también. Y quizás a usted si no consigue alejarse. Pero yo... Vale la pena salvarla, señor Barlow. Créame, ella lo vale. Llévela lejos. Ella irá con usted. Está enamorada de usted. Creo que esto es algo que debe decir por sí misma, Clint. ¿Qué hora es? No lo sé, pero debe ser tarde. El que viene. Prepárense, muchachos. Está tomando la curva. Jed, lleva a tus hombres al otro lado de la vía. Vengan conmigo. Vamos. ¡Gracias! 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 Maquinista, detenye el tren. ¡Abran! 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 ¡Volaré la puerta! Bien, abre. ¡Denos la caja con el dinero! Tire sus armas. Están rodeados. Barlow es un agente. ¡Abran! 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 ¡No puedo! ¡Estoy herido! ¡Sí! ¡Abran! De todas formas, no dispara bien. ¡Sí! ¡A tu derecha! ¡Denos la caja con el gujante! егúared. ¡Ven! 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 Cuidado, Barlow. ¡Ven! ¡Ven! ¡Gracias! Deja tu revolver ahí. Bien, sal de ahí. ¡Manos arriba! ¡Ven! 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 ¡Cállate! ¡Mira! No tenemos oportunidad. Yo me rindo. ¿Qué? ¡No tiren! ¡Me rindo! ¡Me rindo! Llévenlo al pueblo, muchachos. Vamos. ¿Por qué no me dejaron tirarle a ese cobarde? Los necesitamos con vida. Bien, llévenselo. ¡Vamos! ¡Mossary! Atrapó a los que iban a caballo. Atrapamos a todos. Pobre Claxton. Nunca sabrá cuánto razón tenía cuando llamó a esto un riesgo calculado. Perdió un gran hombre de persona. Los hermanos Reno capturados. Atrapados por el agente especial Barney. Los ciudadanos de Seymour manifiestan contra los funcionarios del condado. Ustedes no tienen autoridad para hacer esto. ¡Le mostraremos quién tiene la autoridad! ¡Es una infamia! Ellos pueden escaparse. Ellos pueden, desde luego. Nadie sabe lo que los renos son capaces de hacer. Simplemente no podemos correr más riesgos. No solo por nosotros, sino por todo el Estado. Todos los condados de los alrededores son decentes y siguen los preceptos de Dios. Mientras nosotros tenemos mala reputación. No solo yo pienso así, sino la mayoría de ustedes. Nadie está alterado ni es impetuoso. Esto es algo que debe hacerse y hacerse sin remordimientos. ¿Cómo se mataría una víbora de cascabel? ¿Alguien quiere decir algo más? Mientras los renos sigan vivos, siempre existe la amenaza que nos aterroriza nuevamente. Creo que ha llegado la hora de asegurarnos vivir el resto de nuestras vidas en paz y tranquilidad. Y alejar la vergüenza del condado de Jackson. ¿Alguna otra cosa? Hemos hablado suficiente. Hagamos lo que tenemos que hacer. Son las once en punto. Llegaremos a las tres mientras todavía hay oscuridad. Vengan armados y con máscaras. Tienes a las cundarias. Si, nada te ha llegado, no te ha llegado. La segunda necesidad. Otra dónde. El morro, sì. Pienso su löjo. No, no te ha llegado mal. No, no te ha llegado a los edad. New y en el día. Todo el morro. Se ha llegado. ¡Gracias! ¡Sacad allí! ¡Vamos! Laura... Tenía que suceder, fuesen tus hermanos o los míos. Lo siento, no podía contarte la verdad sobre mí. ¡Oh, Jim! ¿Quién está allí? Está bien, Noah. ¿Eres tú, Jim? Sí. Suena como que estabas cazando búhos. ¿Quién está allí? ¿Quién es? Soy Clint. ¿Dónde está Barlow? Está aquí. Oh, señor Barlow. Laura... Ellos fueron por Frank y los otros. ¿Quién es? Fisher y el pueblo se dirigen hacia Norte Vernon. Cuida, Laura. ¡Oh, Clint! ¿Qué sucedió? Fisher, Dedrick y Foley son los líderes. Ellos han levantado al pueblo entero. ¡Vamos! 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 No se muevan. Levanten sus manos. ya dispárese no saque su revólver. Queremos a los hermanos reno. No tienen ningún derecho. ¡Tenos las llaves! Simeón, ¿escuchaste? Sí, sí, ya los escuché No tienen derecho, las llaves Hasta ahí nomás Rápido, no tenemos toda la noche ¿Por dónde? Por allí Bien, sáquelos Bien, muchachos No pueden ¡Frank! ¡Frank! Este primero Este es un cobarde No, por favor, no No, no, no 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 Cállate Y deja de llorar como un cobarde Bien, sáquenlo de ahí Sé caminar solo Saca tus manos de encima Mantente fuera de esto, Barlow Quebrantan la ley Voy a entrar Nosotros somos la ley No son nada Somos los ciudadanos Y seguiremos adelante ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Fórtate bien! ¡Me das asco! ¡Aléjense de las hojas! Demasiado tarde, Barlow Quería ley y orden Ese es el camino De esta forma Los renos serán juzgados legal y correctamente Ellos serán colgados ahora ¡Hazlo! ¡Alto! Tira esa arma, Barlow ¡Continúe! Sé que eres Fisher Y tú, Dedrick Si cuelgan estos hombres Bien, Fisher, ¿quiénes eran? Dedrick, ¿quiénes eran? No me gustan los linchadores ni los forajidos Póngalos en las celdas de los renos Vale la pena Después de algunos años tras las rejas Puede que cambie de opinión Buena puntería, Barlow Lo siento, jefe No lo hice del todo bien No deberías haber venido Tuve que hacerlo Lo siento, Laura Lo intenté Lo sé Y así los hermanos Reno Pasaron a ser parte de la historia americana Los atajamos a ser parte de la historia americana No debería haber venido a ser parte de la historia americana ¡Gracias!